El coronavirus o el COVID-19 ha sido un reto muy grave para nuestra comunidad. Aquí en St. Christopher's Hospital for Children, estamos aquí para nuestras familias y necesitamos su ayuda para contener la propagación del virus. Uno, quédate en casa. Para aplanar la curva o contener el virus quedándose en casa es importante. Dos, manténgase a seis pies de distancia de las personas. Si sale de la casa, por favor, mantenga su distancia. Tres, lávese las manos frecuentemente. Lávese sus manos por lo menos por 20 segundos para eliminar el virus de su piel. Cuatro, usa una mascarilla de tela cuando esté en público. Este puede reducir la propagación del virus. Si su hijo se siente enfermo, estamos aquí para servirle. Llame a su proveedor en el Hospital St. Christopher's para hablar sobre las opciones de evaluación. Podemos hacer una consulta telefónica y determinar si necesita ser evaluado y a dónde. Queremos mantenerlos a usted, su familia y nuestra comunidad sanos. Estamos aquí para responder a sus preguntas. Estamos aquí para ayudar. Llámenos. Manténgase sanos.